Ahora, cuando todo desaparece El viento suena en mi ventana Dime dónde están mis ganas hoy Ahora, cuanto más parezca, ¿qué más puedo hacer? Miro el cielo y esas ganas mucho tardan en aparecer Vuelta a la ciudad Que vuelva al ritmo Y ahora que no está Será difícil volver a empezar Vuelta a la ciudad Que vuelva al ritmo Y ahora que no está Será difícil volver a empezar Vuelta a la ciudad Tanta gente que se enloquece Espero Que no sea por la soledad Entiendo Que tenía tanto Todo eso no se perdió Esto es solo una breve condición Vuelta a la ciudad Vuelta a la ciudad Que vuelva al ritmo Y ahora que no está Y ahora que no está Será difícil volver a empezar Será difícil volver a empezar